La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción señaló que en el 2012 se hizo poca obra. Encargados de presidentes, gobernadores, con sus problemitas que tuvieron precisamente de que no hubo una buena recepción de los dineros sobre todo, pero creo que ya va por buen camino. Aquí nuestro presidente ha hecho una labor estupenda, se avecinan buenos proyectos, se hablan de muy buenos proyectos para este año, y que para nosotros como constructores lo vemos con buen agrado. Más bien obras, se podría decir que estaban cocinando, se vamos a poner la palabra, y en este año que viene ya ese sazonamiento, además, se va a rendir ya un fruto. Se esperan unos puentes, se esperan varias carreteras, exactamente. Entonces todo eso, pues de alguna manera va a influir mucho en nosotros los constructores para tener obra, y por ende a los trabajadores que andan también pues deseosos ahorita de que es trabajar. La terminal especializada de contenedores 2 vendrá a generar empleo a estos afiliados. Que tenemos una oportunidad muy grande de que ICA nos vea con buena cara para poder hacer algo ahí en esa construcción. Están hablándose de dos años de trabajo, que es muy importante. Respecto, vamos a pensar lo que serían con los constructores, somos los más interesados. La mayoría de todos ellos tenemos aproximadamente unos 40, 50 trabajadores, que en su posibilidad podrían estar ahí ejerciendo o trabajando en esta obra. Eso sería lo más importante. Entonces hablamos de una derrama interesante de cerca de unos 100 trabajadores en su momento. Ahorita como todo el proyecto va empezando, o sea, no se puede decir que ahorita ya vaya a haber ese trabajo, pero en el futuro vamos a decir que a mediados o a los dos meses que inicie el año va a haber algo ya de fuentes de empleo. Se cuenta con 25 miembros en esta Cámara. A la Cámara ahorita tenemos alrededor de 25 afiliados y esperamos ese año nos aumente porque tenemos el empuje de los proyectos. Nuestro presidente actual de la Cámara de la Constitución es un ingeniero que viene precisamente de ICA. O sea, fue él, es. En principio porque ahorita con el puesto que tiene, pues tiene un permiso por parte. Entonces hay cierta comunicación ya de nosotros hacia él y compromisos que hemos querido amarrar. Todavía no están bien amarrados, pero sí de que de alguna manera nos favorezca. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.